Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntan por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada, te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes Tú me enloqueces, cuando me enciendes Tú me perdones, de amor me muero Pero no sabes, ¿cuánto te quiero? Cuánto te quiero Gracias por ver el video.